Es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado Ya es muy tarde para remediar nuestro viejo querer Preferible para ti que olvidas el pasado Ya es muy tarde si tratas de volver, eso no puede ser En muchas ocasiones te busqué, en tus plantas rodeas sin florear Ya no insistas en reunir tu vida con la misma Ya es muy tarde si tratas de volver, residia tan fuerte Ya es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado Ya es muy tarde para remediar nuestro viejo querer Preferible para ti que olvidas el pasado Ya es muy tarde si tratas de volver, eso no puede ser En muchas ocasiones te busqué, en tus plantas rodeas sin florear Ya no insistas en reunir tu vida con la misma Ya es muy tarde si tratas de volver, residia tan fuerte Es muy tarde si tratas de volver, eso no puede ser En muchas ocasiones te busqué, en tus plantas rodeas sin florear Ya es muy tarde si tratas de volver, eso no puede ser Aplausos 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 Aplausos